Nosotros hoy hay una novedad en la tizana. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. Bien, bien. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Así de efusiva no fue la felicitación hace un rato, pero gracias, Dani. Se siente. Daniel, vamos a hablar de algo que casi no sabes, que casi no conoces, que tiene que ver con el mundo de la estética, esos procedimientos. Así es. ¿Hay procedimientos que están de moda actualmente? Sí, hay procedimientos que están de moda y hay procedimientos que no pasan de moda. Ok. ¿Cuáles son esos que no pasan de moda y cuáles son esos que están siendo ahorita en la actualidad una tendencia? Los que no pasan de moda son esos procedimientos que conocemos, a veces llamamos botox o lo que es toxina botulínica, los rellenos con ácido hialurónico, el plasma rico en plaqueta, que tiene aproximadamente unos 25 años utilizándose. Ya se toma como un producto de estética o para el rejuvenecimiento facial ya de los antiguos, pero que nunca irá a pasar de moda por sus grandes beneficios. Por lo menos estos tres son los tres que son más plus en la consulta. A propósito de justamente esos procedimientos que puedan estar de moda y también de la temporada de la belleza que se genera alrededor de tantos concursos en nuestro país, seguidores bastante de esta tendencia, ¿a qué edad se puede hacer una persona algún procedimiento de este estilo? Porque quizás hay algunas muchachas o algunos muchachos, porque también es válido para los caballeros, que desean ponerse toxinas o quieran hacerse rellenos. ¿Cuál es la edad apropiada, doctor? Bueno, la edad apropiada, según lo que uno estudia en el posgrado, son los pacientes que después de los 30 años, porque es donde comienza un proceso de deflación o adelgazamiento de las almohadillas de grasa y es donde se comienza a acentuar todo lo que es el proceso de envejecimiento natural. Pero actualmente, con tantos concursos de belleza, con tantas tendencias a nivel de las redes sociales, yo tengo pacientes hasta de 20 años que se colocan, por ejemplo, toxina botulínica o que quieren un aumento de los labios y no es que esté mal, sino solamente nosotros como profesionales tenemos que evaluar bien el paciente para determinar si este es el tratamiento indicado para esa niña que tiene a lo mejor 20 años. Importante la medición también de las facciones de la persona, porque a veces se transgrede un poco esos rasgos naturales y se desdibuja lo que ya es tu rostro por nacimiento, ¿no? Sí, nosotros lo que buscamos es armonizar, darle una armonía facial dentro de los parámetros antropométricos faciales que determina esa paciente realmente. Uno tiene que estudiarla principalmente. Los hombres también, nos hacemos procedimientos estéticos también, bueno, ayudamos, nos ayudamos un poquito, Venezuela, yo tengo los ojos verdes, pero bueno, esta cara está ayudada realmente y bueno, parte de ese asesoramiento que he tenido durante casi un año es gracias también al doctor Daniel. Doctor, esos procedimientos que se hacen los caballeros, el tema de relleno de labios, quizás aplicación de inyección de toxina botulínica, ¿qué otras cosas se hacen? Porque a veces hay como un tabú de que si los hombres se hacen o no justamente tratamientos estéticos. Bueno, hace aproximadamente unos 10 años eso era un tabú, que un hombre fuera, que pasara más allá de una limpieza facial. Actualmente mi consulta, yo me atrevería a decir que es un 50 y 50 de mujeres y hombres. Entonces, se busca mucho todo lo que es toxina botulínica, por eso de lo que es las líneas de expresión, también buscan los rellenos con ácido hialurónico, pero lo que más buscan es fortalecer el crecimiento capilar. Todos los tratamientos que tengan que ver con la alopecia o lo que es la caída del cabello es lo que más buscan los hombres en la consulta. No, y a propósito también de que, bueno, causa uno de los síntomas secundarios o una de esas cosas que nos deja el COVID, a quien hemos sufrido de ello, es la caída del cabello. Y eso es una realidad, es uno de esos síntomas que no todo el mundo nos presenta, pero hay personas que se lo han presentado, por lo menos yo tuve ese padecimiento. Es nefasto, de verdad, espero que no se los deseo, creen que se van a quedar calvos. Pero también hay tratamientos que te ayudan a fortalecer el cuero cabelludo. Sí, hay tratamientos que te ayudan a fortalecerlo, como el plasma rico en plaqueta, que lo comenté anteriormente, ácido hialurónico, que no es de relleno, sino de hidratación, aminoácidos, vitaminas, hay un complemento que se usa y un conjunto de tratamientos que se usan para fortalecer eso y que el cabello crezca, pues sea más fuerte. Doctor, las celebridades siempre nos dan pauta en todo lo que tiene que ver con belleza. Bueno, Jennifer Aniston es una, Kim Kardashian genera controversia, pero también Kendall, Kylie, las grandes modelos de Victoria's Secret, son partes de esas mujeres que uno dice a veces, wow, son muy bellas o caballeros también que te dejan ver, digamos, esos rasgos naturales. Pero cuando llega alguien, justamente al consultorio, dice, quiero verme como Jennifer López. ¿Eso es viable? ¿Eso es saludable? No, no es viable. Primero, no es viable desde el punto de vista psicológico. O sea, eso es algo que no está bien porque nadie debería quererse parecer a alguien desde el punto de vista facial, ¿ok? Y cada quien tiene unos rasgos que los identifican. O sea, podríamos llegar a hacer similitudes en tratamientos que se pueda parecer, pero nunca podemos llegar a que una paciente o un paciente sea igual a otro. ¿Se necesita el acompañamiento de algún otro especialista, quizás un psicólogo, con este tipo de pacientes que deseen o tengan esa necesidad o que crean que tienen esa necesidad de parecerse a alguna celebridad? Sí, efectivamente. Un psicólogo, con un psiquiatra, con alguien que maneje todo lo que es la parte emocional, es indispensable. ¿Cómo afecta o cómo ayuda, doctor, justamente el tema de estos retoques estéticos a la confianza de uno como persona y a la seguridad? Porque a veces uno dice, bueno, sí, necesito esto, no lo necesito, pero resulta que eso...